Venimos realizando una serie de medidas en el tramo de la obra duplicación Puente Paraguay-Yala de la autovía referente a disminuir los riesgos de siniestralidad en este tramo. En este sentido hemos logrado la apertura transitoria en esta temporalidad de las condiciones climáticas que nos imponen. Es realizar la apertura de ambos carriles hasta la cabecera norte del puente sobre el río Reyes. Se ha proseguido con los trabajos a través de la empresa de la contratista que está realizando los trabajos para tener una fecha probable de finalización que estimamos nosotros de no mediar ningún inconveniente de tipo financiero que impida la prosecución normal de esta obra. Esta obra estaría prácticamente en condiciones de habilitarse en el segundo semestre del año en curso. Por lo pronto y en este periodo se está realizando la colocación de los separadores de carriles a la altura de la localidad del pueblo de Yala, de la Comisión Municipal de Yala. Hemos convenido también con la Comisión Municipal de Yala y en particular con su comisionado, el doctor Santiago Tizón, la colocación de dos puentes peatonales, dos pasarelas peatonales a la altura de San Pablo de Reyes sobre esta autovía que vincula San Salvador con Yala. Con relación a la ruta provincial número uno que está, bueno, habían denunciado que estaba paralizada, ¿no se tiene alguna estrategia, algún objetivo a corto plazo para culminar con esta obra? Bueno, son dos temas por separado. Hubo una situación que estaba planteada en el Gobierno Nacional de que las unidades ejecutoras de los programas P11 y el programa Norte Vial 2, las cuales se encuentran incorporadas estas dos obras, la ruta 1 y el puente o caroría, la rural, tuvieron impedimento de lograr esta continuidad en los trabajos que se venían realizando. Hemos también realizado gestión en este sentido y a partir de esta semana, de los días próximos, se reanudan los trabajos para habilitar las tareas de ejecución de estas dos obras que están enmarcadas dentro del programa Norte Grande 2. En ese sentido, hemos mantenido contacto con la UTE Jumi de Misa, por un lado por la obra del puente de la rural Ocaroría y por otro lado con la UTE Rogio Grincacela, los cuales satisfactoriamente han recibido esta noticia y se han comprometido a iniciar en los próximos días la reanudación de los trabajos que estaban previstos. Garantizado esto por la autoridad máxima de la Administración Nacional de la Dirección de Vialidad, las cuales han comprometido la liberación de los fondos para hacer frente a los atrasos de las certificaciones que tenían estas dos obras. Así que bueno, vemos nosotros con una gran expectativa y una fuerte satisfacción en ese sentido, que se van a poder recuperar los puestos de trabajo fundamentalmente.